Bueno, pues ahora retomo lo que le dijo ayer a la octava con Jesús Escobar, Anabel Hernández, solo para que entiendan y desbaraten a sus ídolos de barro estos personajes que se vienen. Y por cierto, les digo, vénganse de diez en diez, cabrones. Pero, a ver, no sé si tengas, mi querida Ceci, ya el audio de Anabel Hernández que le envié a don David, vamos a escuchar las declaraciones de Anabel Hernández. No es Vicente Serrano, es la mujer que han estado alabando estos personajes porque tiene muchos pantalones y que ayer, ayer señaló como mentirosa a Penilei Ramírez. Habló de un engaño de Penilei Ramírez. Escuche, por favor. Se le filtra a una periodista, a esta Penilei Ramírez, un documento donde en realidad las partes sustantivas ya eran públicas, donde la propia periodista, es imposible para mí describir o entender por qué manipula el documento, engaña a la audiencia, le hace creer que lo que está revelando es nuevo, es exclusivo, le hace creer en la manera que redacta a través de un tuit, con la frivolidad y la banalidad de un tuit. Trata de insinuar que la Comisión de la Verdad había ocultado información, cuando no es así. Toda la información sustantiva que según la periodista, pues nada más engañó a quienes no conocieran el expediente y a quienes no están siguiendo día a día el seguimiento del caso. Habrá algunos despistados que habrán pensado que qué gran novedad. Todo eso ya se había dicho, y lo habíamos dicho muchos periodistas antes, pero más allá de eso, que eso pasa a un nivel secundario, lo más importante es que eso ya era parte de una nueva versión documentada y que se está judicializando por parte de la Comisión de la Verdad y de la Unidad Especial. Entonces, querer pretender que esa información era nueva, inédita, era con el fin realmente en esta parte de estos mecanismos de boicot que están ocurriendo.